¿Qué onda mis amores? Mi familia, ya vinieron por su foto póster a la tienda de Walgreens con el 90% de descuento. Miren qué grande que está la mía. Ahoritita mismo te enseño cómo la puedes hacer. Pero antes, no te olvides que tienes que compartir este video con tus amigos y familiares para que todo el mundo pueda venir por la suya. Ven a mi video, le click aquí en el enlace y le va a dar click aquí donde dice foto póster por $1.99. Va a llevar directito a donde vamos a crear la foto. Aquí hay diferentes opciones, pero usted siga las que yo le estoy mostrando. Le va a poner aquí y le va a poner aquí que es el tamaño que califica para el código que le voy a estar mostrando. 11 por 14 es el tamaño de la foto. Una vez que usted vaya a agregar, le va a poner aquí en continuar. Aquí usted escoge la fotografía y aquí otra vez le pregunta cuál en verdad usted va a querer. Y le vamos a poner la de 11 por 14 que el precio real es de $12.99, pero vamos a utilizar un código para pagar menos. Cuando ya vaya a pagar, aplique este código, same day post. Le va a quitar un total de la cantidad de $11 dólares y al fin del día usted va a terminar pagando $1.99. Más impuestos por esta super fotografía. La verdad a mí me encantó y yo la hice desde mi celular. No tuve ningún problema para hacerla en ocasiones. Suele pasar que desde el celular no deja. Si es que a usted le pasa algún problema o algo, vaya directamente desde su computadora a realizar. Pero yo les digo, yo lo hice desde mi teléfono y no tuve ningún inconveniente. Esta oferta te la estoy mostrando el 8 de marzo del 2024 y todavía está vigente. Así que ve por la tuya. ¡Suerte!